capítulo 21 los profetas en el nombre de dios el compasivo el misericordioso se aproxima la hora en que la gente deberá comparecer ante dios para ser juzgada sin embargo se muestran indiferentes lejanos siempre que les llega de su señor una nueva revelación la escuchan y la toman a broma con sus corazones distraídos los injustos dicen entre sí en secreto mohammed no es más que un mortal al igual que nosotros y recriminando a los que lo escuchaban dicen cómo aceptan ser cautivados por la magia de sus palabras si saben que es un farsante diles oh mohammed mi señor bien sabe todo lo que se dice en el cielo y en la tierra él todo lo oye todo lo sabe y dicen otros idólatras el corán no es más que sueños incoherentes o palabras que él mismo ha inventado o es un poeta que nos muestre un milagro como lo hicieron los primeros mensajeros si es verdad lo que dice ninguno de los pueblos a los que exterminé creyeron al ver los milagros acaso estos van a creer no lo harán no envié antes de ti sino hombres a quienes transmití mi revelación pregunten a la gente de conocimiento si es que no saben no les di a los mensajeros cuerpos que no necesitaran comer tampoco eran inmortales luego cumplí con la promesa que les había hecho los salvé a ellos y a otros que quise pero hice perecer a los transgresores les he revelado un libro en el que hay una amonestación para ustedes cómo es que no reflexionan cuántos pueblos opresores destruí e hice surgir después de ellos nuevas generaciones cuando sintieron que mi tormento se desencadenaba sobre ellos trataron de escapar entonces se les dijo irónicamente no intenten escapar regresen a la vida placentera que llevaban y esperen en sus hogares quizás tengan que dar explicaciones respondieron hay de nosotros en verdad hemos sido injustos y no cesaron de lamentarse hasta que los aniquilé dejando los inertes como paja cegada no cree el cielo y la tierra y todo cuanto existe entre ellos sólo como un juego si hubiera buscado divertirme lo habría hecho por mi cuenta sin crear nada para ello por el contrario refuto lo falso con la verdad y lo falso se desvanece les aguarda la perdición por como han descrito a dios a él pertenece cuanto existe en los cielos y en la tierra y quienes están junto a él los ángeles no dejan por soberbia de adorarlo ni se cansan de hacerlo lo glorifica en noche y día sin cesar acaso las divinidades que adoran en la tierra tienen poder para resucitar a los muertos si hubiese habido en los cielos y en la tierra otras divinidades además de dios estos se habrían destruido glorificado sea dios señor del trono él está por encima de lo que le atribuyen él no es interrogado por lo que hace a diferencia de sus siervos que si serán interrogados a aquellos que adoran a otras divinidades en lugar de dios diles presenten pruebas válidas este es mi mensaje y el de quienes me siguen y el mensaje de quienes nos precedieron pero la mayoría no reconoce la verdad y la rechazan no envíen el pasado a ningún mensajero excepto que recibiera la misma revelación que tú nada ni nadie merece ser adorado excepto yo adórenme solo a mí algunos dicen el misericordioso ha tenido un hijo glorificado sea por el contrario los ángeles y los profetas son sólo siervos distinguidos no dan prioridad a sus palabras sobre la palabra de dios y cumplen con lo que él manda dios conoce tanto lo que hicieron como lo que harán y sólo podrán interceder por quienes dios se complazca por temor a él están sobrecogidos si uno de ellos dijera yo soy un dios junto a él lo condenaría al infierno porque así castigo a los injustos acaso los que se niegan a creer no reparan en que los cielos y la tierra formaban una masa homogénea y la desgregué y que creé del agua a todo ser vivo es que aún después de esto no van a creer afirmé la tierra con montañas para que no tiemble y dispuse caminos para que encuentren guía hice del cielo un techo protector pero aún así los que se niegan a creer rechazan reflexionar en mis signos él es quien creó la noche y el día el sol y la luna cada uno recorre su órbita no he concedido la inmortalidad a ningún ser humano si tú o mohammad has de morir por qué razón iban ellos a ser inmortales toda alma probará la muerte los pondré a prueba con cosas malas y cosas buenas pero finalmente volverán a mí para ser juzgados cuando los que se niegan a creer te ven se burlan de ti y dicen este es quien desestima a nuestros ídolos sin embargo son ellos los que cuando es mencionado el misericordioso rechazan la verdad el ser humano fue creado impaciente ya les mostré mis signos así que no me pidan que se adelante dicen cuando se cumplirá tu advertencia si es verdad lo que dices si supieran los que se niegan a creer que llegará un momento en que no podrán impedir que el fuego queme sus rostros y sus espaldas y no serán socorridos por el contrario el fuego les llegará por sorpresa dejando los desconcertados sin que puedan evitarlo y no serán indultados también se burlaron de otros mensajeros anteriores a ti o mohammad y el castigo azotó a los que se burlaban por haberlos ridiculizado diles o mohammad quien sino el misericordioso los protege durante la noche y el día pero ellos a pesar de esto se niegan a recordar a su señor acaso creen que existen otras divinidades que los puedan socorrer en vez de mí lo que consideran divinidades no pueden defenderse ni protegerse a sí mismos de mí a ellos y a sus padres los dejé disfrutar muchas bondades y les otorgué una larga vida acaso no ven que van perdiendo el control del territorio pensaron que iban a ser los vencedores diles o mohammad solo los exhorto con la revelación pero los sordos de corazón no oyen cuando se los exhorta más cuando los alcance un soplo del castigo de tu señor dirán hay de nosotros fuimos injustos y dispondré la balanza de la justicia el día de la resurrección y nadie será oprimido en lo más mínimo todas las obras aunque sean tan ínfimas como un grano de mostaza serán tenidas en cuenta nadie lleva las cuentas mejor que yo concedí a moisés y a harón el criterio la torá para iluminar y exhortar a los piadosos a los que tienen temor a su señor en privado y sienten temor de la hora del juicio este corán es un mensaje bendito que he revelado acaso van a rechazarlo antes de moisés le concedí la guía a abraham a quien bien conocía cuando dijo a su padre y a su pueblo qué son estas estatuas a las que dedican su adoración respondieron vimos que nuestros padres las adoraban dijo ustedes y sus padres están en un error evidente dijeron nos hablas en serio o estás bromeando dijo su señor es el señor de los cielos y de la tierra el creador de ambos y yo doy testimonio de ello juro por dios que voy a tramar algo contra sus ídolos cuando se hayan retirado y los hizo pedazos excepto al más grande para que su atención se volviera sobre él exclamaron quién fue capaz de hacer esto con nuestros dioses sin duda se trata de un malhechor alguien dijo oímos a un joven llamado abraham hablar mal de ellos dijeron tráiganlo a la vista de la gente para que puedan atestiguar contra él le dijeron o abraham fuiste tú quien destruyó nuestros dioses respondió fue ese el mayor de todos pregúntenle a sus dioses si es que ellos son capaces al menos de hablar comenzaron a criticarse unos a otros diciendo ustedes son los malhechores pero luego volvieron a su estado anterior y le dijeron tú bien sabes que no pueden hablar dijo abraham acaso adoran en vez de dios lo que no puede beneficiarlos ni perjudicarlos en lo más mínimo uff que perdidos están ustedes y lo que adoran en vez de dios es que no van a reflexionar exclamaron quémelo en la hoguera para vengar a sus ídolos si es que van a hacer algo pero dijo dios o fuego se fresco y no dañes a abraham pretendieron deshacerse de él pero hice que fueran ellos los perdedores lo salvé a él y también a lot para que fueran a la tierra que bendije para toda la humanidad y le concedí dos hijos ismael e isaac y luego al hijo de isaac jacob y a ambos los hice hombres rectos y líderes ejemplares para que guiasen a la gente siguiendo mi voluntad y les inspiré realizar buenas obras practicar la oración prescrita y pagar el sacat fueron devotos en la adoración a lot le concedí conocimiento y sabiduría y lo salvé de la ciudad donde se cometían obscenidades era un pueblo malvado lleno de corruptos lo ingresé en mi misericordia porque era uno de los justos cuando antes de lot noé me invocó le respondí su súplica salvándolo junto a su familia de la gran calamidad lo protegí del pueblo que rechazó mis signos era un pueblo perverso y por eso hice que todos se ahogaran recuerda cuando los profetas david y salomón dictaron sentencias sobre un campo sembrado en el que las ovejas de otra gente habían ingresado por la noche arruinándolo y fui testigo de su sentencia le hice comprender a salomón el veredicto más justo y a ambos les concedí conocimiento y sabiduría a david le sometí las montañas y los pájaros para que cantaran junto a él alabanzas a dios así lo hice le enseñé cómo fabricar cotas de malla para que se protegieran en la batalla acaso son agradecidos a salomón le sometí los vientos fuertes que soplaban por orden suya hacia la tierra que bendije tengo conocimiento de todas las cosas también le sometí a los demonios algunos buceaban para él en busca de perlas y gemas y también realizaban otras tareas yo era su protector el profeta hob invocó a su señor oh dios tú bien sabes que he sido probado con enfermedades pero tú eres el más misericordioso respondí su invocación y lo curé de sus enfermedades y le di nueva descendencia multiplicándola como misericordia de mi parte y como recuerdo para los adoradores devotos los profetas ismael enoc y dulquif todos ellos fueron muy pacientes los introduje en mi misericordia porque obraban con justicia el profeta jonás cuando se marchó enojado con la gente de su pueblo que se negaron a creer en él pensó que no lo iba a castigar por no haber tenido paciencia pero lo hice tragar por la ballena e invocó desde la oscuridad de su estómago no hay otra divinidad más que tú glorificado seas en verdad he sido de los injustos respondí su súplica y lo libré de su angustia así salvo a los creyentes cuando el profeta sacarías invocó a su señor señor mío no me dejes solo sin hijos tú eres quien concede descendencia respondí su súplica y le agracie con su hijo juan haciendo que su mujer fuera otra vez fértil los agracie porque siempre se apresuraban a realizar obras buenas me invocaban con temor y esperanza y eran humildes ante mí recuerda a aquella que conservó su virginidad cuando infundí un espíritu mío en ella así hice de ella y su hijo un signo de mi poder divino para toda la humanidad la religión de todos los profetas es una religión única yo soy su señor adórenme sólo a mí pero luego las generaciones que vinieron después se dividieron aunque todos regresarán ante mí quien sea creyente y realice obras buenas sepa que no habrá ingratitud para su esfuerzo todo lo tengo registrado es imposible que los habitantes de una ciudad que haya destruido fueran a arrepentirse ni podrán volver a este mundo cuando se aproxime el último día serán liberados gog y magog y se precipitarán desde toda elevación devastando cuanto encuentren a su paso la promesa de la verdad se acerca cuando llegue la mirada de los que se negaron a creer quedará fija y exclamarán hay de nosotros fuimos indiferentes a esta realidad y fuimos de los malhechores ustedes y cuanto adoran en vez de dios serán combustible para el fuego del infierno al que ingresarán si estos ídolos fueran divinidades como ustedes pretenden no ingresarían en él pero todos ustedes junto a lo que adoraban estarán allí por toda la eternidad allí emitirán alaridos por el tormento y por eso no podrán oír nada más pero aquellos para quienes estaba decretado que recibirían lo más hermoso estarán alejados del infierno no oirán su crepitar y estarán disfrutando lo que deseen por toda la eternidad no los afligirá el gran espanto del castigo y los ángeles acudirán a su encuentro cuando salgan de las tumbas y les dirán este es el día que se les había prometido el cielo ese día será enrollado como un pergamino así como inicié la primera creación la repetiré esta es una promesa que he de cumplir ya mencioné anteriormente en las escrituras reveladas como lo había hecho en la tabla protegida que la tierra será heredada por mis siervos justos en esto hay mensaje suficiente para un pueblo que realmente adora a dios no te he enviado o mohammad sino como misericordia para todos los seres diles me ha sido revelado que dios es un dios único acaso no van a ser musulmanes pero si rechazan el mensaje diles les advierto sobre un castigo que caerá sobre todos por igual aunque no tengo conocimiento si lo que les advierto está cerca o lejos él bien sabe tanto lo que dicen abiertamente como lo que dicen en secreto pero ignoro si él los está poniendo a prueba al tolerarlos y dejarlos disfrutar de la vida mundanal por un tiempo di oh señor mío juzga con la verdad nuestro señor es el misericordioso aquel a quien recurrir contra lo que le atribuyen falsamente a dios y y y y y y y y Gracias. 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 Gracias.